Vamos a hacer un balance de seguridad del año 2016. El General Nieto dará un informe más puntual sobre el comportamiento de la seguridad en el final del año 2016 e inicios de este 2017. Quiero empezar diciendo que a pesar de ver el año 2016 ya desde esta primera semana del 2017 como un año turbulento, lleno de contrastes, diversos, buenas, malas noticias, pero no medianas, sino o muy buenas o muy malas. Y con un año que movió la política, la política exterior, la economía, lo social, es el año más tranquilo de las últimas cuatro décadas en Colombia. Pasa así a la historia del país con un año en el que se salvaron 520 vidas de perecer violentamente. Tuvimos 12.200 homicidios con una tasa por primera vez por debajo de 25 por 100.000 habitantes y esa es una noticia sumamente positiva. Hubo 291 municipios donde no se presentó ninguna muerte violenta en el año 2016. Recordemos que ese mismo número fue de 285 municipalidades en el año 2015. Es decir, hay seis municipios más en Colombia que se suman a la lista de aquellos donde no hubo muertes violentas. Igualmente, tenemos unos comportamientos muy positivos en ciertas localidades en materia de descenso del homicidio. Por ejemplo, una de las poblaciones más violentas de Colombia, que era Cerrito, Valle, tenía 148 homicidios por cada 100.000 habitantes. Bajó a la tercera parte a 50. En Pradera, bajó de 103 por 100.000 a 43. En Ciudad Bolívar, en Antioquia, de 151 a 100.000. En Puerto Asís, Putumayo, de 80 a 39 por 100.000. En Corinto, Cauca, de 129 a 96 por 100.000. Y en la Unión Valle, de 106 a 81 por 100.000. Esto, sin dejar de lado, que 13 de las 32 capitales de departamento tuvieron descenso en el homicidio. Por ejemplo, Popayán pasó de 31 homicidios por 100.000 a 20 por 100.000. Valledupar, de 23 a 15. Ya está por debajo del promedio nacional. En Armenia, de 41 a 34 por 100.000. En Florencia, de 38 a 32 por 100.000. Cartagena, que tenía tanta preocupación la ciudadanía con razón a mediados del año anterior, pasó de 27 a 22. Y en Barranquilla, de 34 a 30. Ahora, se redujo en 2% la violencia contra la mujer. Pasamos de 1.032 casos a 1.014. Sin embargo, siguen siendo muy numerosos. Y oigan esta cifra. En la sola línea 155 de la Policía Nacional, en el año 2016, la institución atendió 221.000 llamadas de mujeres pidiendo ser ayudadas. El balance en otros delitos es igualmente positivo. Hay una disminución en el secuestro, en la extorsión, en el fleteo, en el hurto a comercios, en la violencia sexual e intrafamiliar. Por ejemplo, el secuestro disminuyó con 23 casos menos, 19%. La extorsión se redujo 17%, casi 1.000 casos menos. Los hurtos al sistema financiero bajaron 439 casos, 25%. El hurto a comercios disminuyó 10%. El hurto de automotores tuvo 76 casos menos. Se incrementó el hurto a personas con un 8% y el hurto a residencias con 205 casos más. Pero en materia de menores de edad, por ejemplo, es destacable la disminución de 31% en la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Y se redujo en 16% también la aprehensión de menores, que es uno de los indicadores más importantes de la vinculación de menores a la delincuencia. Hubo entonces 16% menos aprehensiones. Ahora, contra el crimen organizado, se han hecho, en el año 2016, miles de operaciones. Tenemos un balance de nuestras fuerzas que es sumamente positivo. Quiero darle las cifras finales de lucha contra el crimen organizado. En materia de neutralizados, recordemos que estos son capturados o sometidos a la justicia o dados de baja. En todo el año 2016, se neutralizaron 3.516 miembros de las bandas organizadas de crimen. Ya en este año 2017, llevamos 12 capturas. Cabecillas nacionales cayeron en el 2016, 15, y cabecillas regionales, 78. Llevamos este año un jefe nacional neutralizado. Tenemos 1.021 armas incautadas durante el año pasado y un total de 379 toneladas de cocaína. Y aquí me quiero demorar un instante con dos observaciones. En primer lugar, los informes sobre consumo de cocaína en los Estados Unidos muestran que el número de consumidores habituales de cocaína en los Estados Unidos, mayores de 12 años, fue para los años anteriores de 1.5 millones de personas, que es una cifra bastante inferior a la que se tenía entre 2002 y 2007, que llegó a 2.4 millones de consumidores. Es decir, tenemos una disminución en el consumo de coca y un aumento en el consumo de marihuana y otras drogas. Eso quiere decir que la demanda por parte de los Estados Unidos se ha mantenido más o menos estable desde el 2012, en cifras de un millón y medio de consumidores, y que la oferta ha venido desde América del Sur, pero especialmente desde Colombia, en un proceso que hasta el año 2015 iba otra vez en aumento, pero que durante 2016, con las incautaciones de cocaína de 376 toneladas, pues ponen en la disposición del mercado externo un neto menor. He sido yo de la idea también de que a nuestras incautaciones debemos sumar para efectos del cálculo de la cocaína disponible para el mercado mundial las incautaciones hechas por países como Panamá, que hacen un excelente trabajo, que trabajan con nosotros coordinadamente, pero que no tienen ni producción de hoja de coca, ni laboratorios, ni transformación. Luego, uno podría asumir que es cocaína colombiana y que las 50 toneladas que han incautado durante 2016 deberían sumarse a las 370 para efectos de calcular qué menor disponibilidad de cocaína hubo en el mercado mundial. En cuanto a minería ilegal, tenemos maquinaria amarilla incautada en 430 máquinas y 391 otras máquinas como motobombas, dragas, etc. Y pasando al tema de orden público, el balance es igualmente muy satisfactorio. En cuanto a las FARC, en todo el año 2016 hubo por parte de las FARC tres asesinados de la fuerza pública y 22 heridos. Pero, desde el cese al fuego bilateral y definitivo, tenemos cero asesinados de la fuerza pública y cero heridos. En cuanto a capturas, durante todo el año 2016 se capturaron 562 miembros de esa organización y se desmovilizaron 589. Desde el cese al fuego se han desmovilizado 190 miembros de las FARC. En cuanto al ELN, tenemos durante 2016 asesinados de la fuerza pública por el ELN 50 miembros de las instituciones y heridos 110. Capturas, 655 capturas del Ejército de Liberación Nacional y 330 desmovilizados. Aquí, esta cifra debe compararse con el 2015. Las capturas en el 2015 fueron 510, este año pasado 655, y en cuanto a desmovilizaciones fue el doble. En el 2015 fueron 173 desmovilizados del ELN y este año 330. Igualmente, y para terminar y cederle al General Nieto la palabra, es también muy positivo el parte de las fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes. Desde el 1 de diciembre del 2015 hasta hoy, ha habido una caída del 30% en los accidentes de tránsito que producen muertes, es decir, 258 vidas salvadas en comparación con el año anterior. Y en cuanto al Puente de Reyes, 52 muertes menos, con una caída del 74% frente al año 2015. Y decirles que el año 2017 ha empezado también muy positivamente. Todos los indicadores, sin excepción, en estos primeros 10 días, son positivos. Tenemos una caída del homicidio del 17%, más de 50 homicidios menos que el año pasado en la primera semana de 2017. Y una caída del 93% en la extorsión en esta primera semana. Es decir, se han reportado 11 casos frente a casi el doble que teníamos el año anterior. De manera que vamos en un año 2017 muy positivo, que espero se vaya consolidando en la medida en que nuestra fuerza pública sigue preparada para enfrentar toda clase de amenazas contra la seguridad. Si usted quiere, General Nieto. El comportamiento y las cifras en el plan Navidad que se llevó a cabo desde el 1 de diciembre al 9 de enero nos da un balance altamente positivo. Es del caso felicitar a la mayoría de los ciudadanos por su comportamiento ejemplar en esta fiesta de fin de año. El consolidado que tenemos, como lo indicaba el señor ministro, en muertes en accidentes de tránsito se redujeron en un 30% al pasar de 852 casos que tuvimos en el año 2015 a tener 594 casos en el 2016. Se salvaron 258 vidas. En lesionados en accidentes de tránsito también hubo una reducción del 29%. Se redujeron en 1.252 casos menos de lesionados en accidentes de tránsito. También se logró una importante reducción en materia de víctimas en accidentes de tránsito por embriaguez. Las muertes pasaron de 39 a 11 y los lesionados de 158 a 68. Otra gran importante noticia es la reducción drástica de víctimas por culpa de las balas perdidas. En el 2015 hubo 24 muertes y 23 heridos. En el año 2016 hubo cuatro personas que perdieron la vida por balas perdidas y 16 resultaron heridas. Luego la reducción fue bien importante. En cuanto al homicidio, se registró una reducción superior al 8%. Pasamos de 1.229 casos a 1.071 casos. Fueron otras 158 vidas que se pusieron a salvo. En cuestión de lesiones personales también hubo una disminución. A pasar de 6.804 casos a 4.815 casos. Aquí es importante, si bien es cierto, hubo una intervención de la fuerza pública para contrarrestar las diferentes manifestaciones de intolerancia, seguir haciendo esas recomendaciones para mejorar la tolerancia a nivel país, en el caso de las riñas. En cuestiones de hurto a personas, también una reducción importante en hurto a personas que pasó de 7.841 casos a 6.916. En el hurto a comercio, una reducción de 1.678 a 1.137 casos. En el hurto de residencias, una reducción de 1.619 casos a 1.173 casos. En hurto de automotores, de 605 casos a 552. Y de motocicletas, de 2.410 casos que tuvimos en el 2015 a 1.855 casos en este plan navidad. Uno de los lunares, podemos decir, en estas festividades sigue siendo la manipulación del uso de la pólvora. Pese a que hubo una disminución del 8% en el número de quemados, a pasar de 893 casos a 842, esta cifra sigue siendo también muy alta. Nos preocupa, sí, el hecho también, el incremento del número de menores de edad quemados, a pasar de 374 casos a 452. Fueron 78 víctimas más que en el 2015 se presentaron en el 2016. Y aquí el llamado a seguir trabajando para garantizar que el uso de la pólvora sea por adultos responsables. También indicarles que en el Puente de Reyes, como tal, hubo una reducción también muy importante. El balance es muy positivo, sobre todo en la parte de accidentalidad, como lo indicaba el señor ministro. 81 accidentes menos, hubo una reducción del 74% que se presentaron respecto al año anterior, hubo 237 casos menos en accidentes de tránsito. En muertes, 16 muertes, una reducción del 76% en muertes en accidentes de tránsito, 52 casos menos. 123 lesionados con una reducción del 70%, con 287 casos menos. Se presentaron únicamente dos casos de accidentes por embriaguez, que fueron 15 casos menos respecto al 2015. Es una reducción del 88%, dejando cuatro lesionados. No se presentaron muertos en accidentes de tránsito por embriaguez. Y hubo también un efectivo control, se aplicaron 2.799 comparendos a nivel nacional y las infracciones más sancionadas, pues efectivamente fueron el conducir sin las diferentes normas en las diferentes zonas del país. Hubo una movilización también importante, 11.335 vehículos más, para un total de 2.868.000 vehículos que se movilizaron por las vías del país en este puente de Reyes, que fue el último puente dentro de ese plan Navidad. Luego podemos decir que hay un balance altamente positivo con todos los dispositivos que se tomaron por parte de la Fuerza Pública para poder garantizar la seguridad en estas fiestas decembrinas. Yo quisiera cerrar la declaración primero agradeciendo, por supuesto, a nuestras fuerzas, a nuestras fuerzas militares, a nuestra policía. Quiero resaltar cómo nuestras fuerzas militares están jugando un papel cada vez más importante en el apoyo a la policía para el control de estas amenazas que están surgiendo en la medida en que las FARC van dejando territorios que antes influían de manera sustancial. Ese plan Victoria está en plena ejecución y con ese plan Victoria lo que queremos y ya lo hemos logrado con gran eficacia es tener presencia de control territorial institucional en todo nuestro mapa nacional. En segundo lugar, agradecer a otras instituciones como la Fiscalía General de la Fiscalía General de la Nación, sin la cual no podríamos presentar este balance. Y en tercer lugar, para terminar, resaltar ante ustedes el tema del derecho a la vida. He visto con gran preocupación, diría yo, como por ejemplo columnistas de domingo descalifican el hecho de que haya 500 vidas menos que hayan sido cegadas por la violencia. 500 son los bachilleros que anualmente salen de Bucaramanga y así podría ir uno haciendo las comparaciones. 500 vidas menos que se han salvado son un gran aporte al derecho a la vida en Colombia. Y todas las reducciones que sigamos teniendo en el futuro serán en aras de la defensa de ese derecho. De manera que a nuestras fuerzas militares y de policía va la felicitación del gobierno y yo creo de todos los colombianos. Si quieren abrimos para unas preguntas. Sigue, por favor. Ministro, desde el punto de preagrupamiento de las parques en Tumaco, están denunciando la presencia de hombres armados del Clan del Golfo en los alrededores del municipio. Dicen que hay tres grupos del Clan del Golfo a los que ellos llaman paramilitares. ¿Qué información tienen ustedes al respecto? Y tomando como ejemplo Tumaco, en qué otras zonas del país ya hay grupos organizados, grupos ilegales, que se están tomando esos espacios de las parques, sobre todo para el tema del control de los colombianos cristianos. Eso quisieran, tomarse esos espacios, pero eso no es lo que está sucediendo porque se están encontrando con la fuerza pública. Precisamente en Tumaco, donde hemos hecho en el último mes tres consejos de seguridad, hay una presencia adicional de policía y de infantería de marina. Hemos logrado allí neutralizar varios de los principales jefes que estaban causando esa tendencia a ocupar espacios que iban dejando las FARC, pero eso no lo han podido lograr los miembros de otras organizaciones como el Clan del Golfo. Y cada vez que lo intenten, se encontrarán con la fuerza pública. En los otros puntos de preagrupamiento, que deben estar ya volviéndose en muchos de ellos, por lo menos ocho puntos desde donde empiezan a desplazarse las FARC hacia las zonas veredales, como ustedes saben, cerca del 85 o 90 por ciento de las FARC están a pocos kilómetros de las zonas veredales, tenemos ya un dispositivo de seguridad montado tanto de policía como de fuerzas militares, y en todas las zonas están las sedes locales del mecanismo de verificación ya funcionando. De manera que las dificultades logísticas que tuvo la Oficina del Alto Comisionado y el Fondo de Paz inicialmente, creo que están siendo superadas debidamente y tendremos un agrupamiento de las FARC en los próximos días, que nos parece altamente conveniente para la seguridad de la población civil en primer lugar, de las propias FARC, para que no se deteriore su capacidad de mando interno y de la fuerza pública. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? La primera, ministro, es sobre el tema de cultivos ilícitos. El año pasado en el Consejo Nacional de Estudios Recientes, pues digamos que ya se había aprobado el tema para que el clifosato aplicado en tierra pudiera aplicarse ya en otros departamentos, aparte de Chocó y Nariño, ¿cuáles son esos departamentos y cuál es la meta para este año? La segunda pregunta, ministro, que quiero hacerle es que el general Flores dice que a los 180 días habrá desarme, pero quiero preguntarle a usted si a pesar de todos los inconvenientes que se han presentado por el tema de las zonas veredales, de las zonas de preagrupamiento, si se puede lograr, pues además que todavía no han llegado en su totalidad los guerrilleros a las zonas veredales. Y la tercera, insistirle en el tema de Tumaco, y es que, o sea, que ustedes no tienen información de que exista un grupo paramilitar en esa zona de preagrupamiento como tal. Bueno, vamos por partes que creo que la dama aquí tomó las otras preguntas que faltaban. En primer lugar, los cultivos ilícitos. Como ustedes bien saben, la decisión de suspender la aspersión aérea se tomó en el 2015, inclusive antes de que yo llegara al ministerio, y fue sustituida por un plan que yo mismo formulé en coordinación con la policía, las fuerzas militares, la presidencia de la república, el ministerio de justicia, y que hoy está en plena ejecución. Y que partía también de la base de que además de la erradicación manual, además de la interdicción que ustedes ven, está en 376 toneladas en territorio nacional, laboratorios, insumos, cabecillas, etcétera, incluía también la fumigación manual y terrestre, cuyo permiso finalmente, después de un plan piloto, logramos a finales del año anterior. Entonces, debemos estar desde el día 2 de enero, ya fumigando manualmente y de manera terrestre, con glifosato, cultivos cuya erradicación no sea voluntaria, sino que tenga que ser forzosa. Como es obvio, nos vamos a concentrar en los sitios más difíciles, donde más oferta de hoja de cocae. Y eso se llama Catatumbo, Nariño, especialmente Tumaco, Putumayo y algo del Cauca. Eso es un horizonte que ya empezó a ejecutarse. Esperamos hacia el mes de marzo, primer trimestre, dar unos resultados ya en lo que toca a erradicación por parte de las fuerzas, no a sustitución, que no es nuestra responsabilidad, sino erradicación, tener unas cifras que nos permitan ver un año 2017 de verdadera disminución en el número de hectáreas dedicado a los cultivos ilícitos. Segundo tema. Yo sigo apegado al cronograma de los 180 días, como lo siguen las fuerzas. El día D sigue siendo el 2 de diciembre. Hemos tenido dificultades logísticas en la oficina del alto comisionado para tener las facilidades listas para el desplazamiento y la instalación de los distintos frentes guerrilleros en las zonas veredales. Pero eso, en principio, no debe afectar el cronograma de los 180 días para el desarme, la desmovilización y el inicio de la reintegración de las FARC a la vida civil. Y tercero, en Tumaco. No solo en Tumaco, en Colombia no hay paramilitarismo. No lo hay. Decir que en Colombia hay paramilitarismo significaría otorgar un reconocimiento político a unos bandidos dedicados a la delincuencia común u organizada. Y en Tumaco lo que está pasando es una lucha integral del Estado contra todas las manifestaciones del delito. Llámense Golfo, Pelusos, ELN, disidencias de la FARC. Allí lo que hay es crimen. Crimen organizado en su gran mayoría y que está siendo debidamente combatido por las fuerzas del Estado. Una allá atrás. Buenos días, señor ministro. Sobre el señor Pablo Durán en el departamento de Guida, ¿ya la fuerza pública sabe qué grupo lo tiene o qué información oficial hay sobre este caso? Señor General Nieto. ¿Qué hoy? ¿Qué tenemos? No hay nada nuevo hoy. Tenemos una, digamos, campaña de inteligencia que está funcionando bastante bien. La información que nos ha dado el hijo del señor Durán fue muy importante. Las informaciones de testigos han sido también muy importantes. Esperamos poder solucionar este caso rápidamente. La hipótesis más probable hasta este momento es delincuencia organizada. Es delito común que puede ser delincuencia organizada. Señor. Señor presidente, ¿podría por favor explicar a qué se debe el récord en la importación de cocaína en el año pasado? Las más de 300, 300, 500 o más. ¿Y cómo explicar el mejoramiento de los indicadores de la comunidad, por ejemplo, la disminución tan notable en las vías de violencia en todo el país? Pues yo creo que la respuesta es obvia. Es un trabajo más eficiente y organizado de la Fuerza Pública. Ustedes han visto que la marina, a través de la infantería de marina y de interdicciones en nuestros océanos y de inteligencia que se provee a otras marinas en el exterior, ha dado muy buenos resultados. De las 376 toneladas, estamos casi por mitades ya entre policía y fuerzas militares. Un nuevo papel de la Brigada Antinarcóticos del Ejército, que tiene a su cargo la persecución, por ejemplo, de los insumos. Un gran golpe que se dio en Tumaco contra los insumos de cientos de toneladas de insumos para el procesamiento de cocaína, que ya, por supuesto, nadie se acuerda de ese golpe, pero eso fue del Ejército y de la Infantería Marina. El papel de la Fuerza Aérea en el resguardo de nuestros espacios aéreos para que no sean usados por las rutas del narcotráfico. Y, por supuesto, una policía especializada, con gran inteligencia, con cooperación internacional, que tiene capacidades operativas para perseguir ese delito y que ha mantenido operaciones tan importantes, tan costosas, pero tan eficaces como la operación Agamemnon. Y en materia de descenso de la violencia, a mí me parece que ahí hay varios factores. En primer lugar, una presencia visual mayor de la Fuerza Pública en este año 2016. Ustedes habrán visto que la Fuerza Pública regresó a las carreteras, estamos presentes allí, lo hicimos durante casi todo el año y eso ayuda. También presencia mayor en algunas ciudades, especialmente de la costa atlántica, Tumaco, de nuestras fuerzas militares. Y, por supuesto, una mayor efectividad de la Fiscalía y de la rama judicial en la persecución del homicidio. Pero, básicamente, aquí lo que tenemos es que mirar con gran satisfacción y optimismo que este sea un país que ha mantenido ininterrumpidamente la tendencia a la baja en la violencia. Estos homicidios del año 2016 son la mitad de los homicidios que teníamos en el año 2000. Y son 3 mil homicidios menos que los que teníamos en el 2010. Es decir, el siglo XXI se caracteriza en Colombia por mantener una tendencia hacia la disminución de la violencia que se consolida día a día. ¿Qué información tiene sobre el número de disidencias de la FARA en esta comunidad de 2014 y la que está armando la acción de los homicidios? No, pues todo lo que esté por fuera del proceso de paz para nosotros será una prioridad en materia de seguridad para los colombianos. Estamos desplegando todas nuestras capacidades para aquellos sitios donde están disidentes reconocidos por las propias FARC o identificados por nuestra inteligencia. No es que esté sucediendo una disidencia masiva en las FARC, eso no es así. Pero sí los casos que están ya documentados y registrados están plenamente identificados por la fuerza pública y esperamos resultados muy rápidamente. Muchas gracias a todos.